...y guardemos silencio, daremos inicio a la ceremonia cívica de México, la cual será presidida por el nuevo consulte de México en Florida, Armando Ortiz Rocha. Con la solemnidad correspondiente, recibamos a nuestra bandera, el cual será portado por las actuales campeones estatales de Chaluría, la Esqueramusa de la Rosa de Oregon. ...y guarde, ha... ...y guarde... ...y guarde, y guarde. ...y guarde, y guarde. Donde hacia atrás, y guarde, la Iglesia de la Escadela y arreza ayer, un marido is Lahorz oberta. ¡Gracias! 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 ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva los héroes que mandaron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Moragos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva José Sautil de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Altama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Juárez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo